Bueno, cuando todos juntos vamos a morir. Nos llevamos a guanición, ¿no? Los viejetes. ¿Qué es eso de la guanición? Los viejetes. Ay, como no les tengo. Puta rata, que paga. ¿No tienes? Yo no pago, rata. Qué puto paga. Y lo he hecho en cara, ¿eh? Tengo que reportar. Hostia, pero en verdad, para ir a B... Hostia, que podemos empezar... Empezamos en C, empezamos en C, va. En C. Yo llevo unas picas imperiales, vosotros. Yo iría a A, con todo lo que vamos a hacer. Vamos pa, vamos pa, vamos pa, a todos. Vamos pa, a todos. Venga, venga. 14 segundos. La infantería tarda 3 horas en llegar a IMO. Sí, sí, pero bueno, cuando llegamos ya no nos sacan. Vale. Tenemos un supli a la izquierda, vale. Primero pillamos A y luego cogemos el supli. Vale, yo me llevo unas picas imperiales. Artillería, ¿eh? Bueno, también. ¿Qué quiere? Pacheco, viene la puta pizza, rata. Dime que te gusta o no te gusta. Sí, sí, ya lo he visto. Pero vamos, 30 pavos... Pero callo, 30 pavos, pero si te vas a comerlas allí y te comes todo lo que te dé la gana. Sí, sí, vamos, me como hasta la mesa. Hasta el que me la traes. Hostia. Pero 30 pavos es el qué? La puta pizza individual. ¿Qué dices? Está flipando. Sí, sí, coño, que un colega llamó, tío, para que se la traigan a casa. 30 pavos. Le dolió en el alma, pero se la ha comido. 30 pavos. Pero sí... Creo que eran 10 euros bufe libre, ¿no? Allí. Sí, por eso vas allí y te sientes como una puta rata, pero 10 euros por persona. Pero bueno, tienes que ir sí o sí con tu colega, porque si vas solo no te dan esa opción. Ah, haciendo aquí promoción de dominos, ¿eh? Oye, tú, yo por mí voy a... Yo es que el sábado voy como una puta cerda, tú. ¿Y qué te va a hacer? Estoy chorreando. No me la... ¡Hijo de puta! La pizza de Ibai me va a comerme. Hijo de puta, mira por dónde quiere que diga la esta. Anda, anda que eres listo. Has estado a puntito, ¿eh? Casi, casi se me sale. A ver, chavales, aquí va a pasar dos cosas. Una, nos rompen el ojal o entramos bien. Han cogido su pli rápido, o sea, tiene que haber más de tres personas ahí juntos. Y hay una a la derecha. Vale, espera, espera, espera que lleguen las tropas. Porque han llegado, ¿no? Hay que venir ya a la derecha. No, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Paveses o picas? ¡Paveses! Hay paveses también. Entramos por la izquierda. Estas también. Por donde estoy yo, por donde estoy yo. Seguidme, seguidme, vamos. Esperate, mis tropas no están ahí, bueno. Sí, 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 esperamos a las tropas. Mantén la posición, mantén la posición aquí. Tienen paveses, infantería. Vale, estamos. ¿Estamos todos? Sí, sí, ya estamos. ¿Picas imperiales? ¿Alguno? ¿Quién tiene? Vale, tenemos tres. Cuidado para el avance. Vale, hacer alguno. Yo me los guardo, ¿eh? ¿Alguno lo hizo? No, no, al final no. No, no lo malgaste. Hay picas imperiales. Hago un avance para tirarlas. Vale. Hay paveses al fondo. Es lo peligroso. Ir a por los paveses cuando podáis. Vale. Es lo que más hace daño en esta mierda. Avanzamos todos, ¿eh? Vamos, vamos a por los paveses. Ahí está. Eh, doble empuñadura, doble empuñadura. Hacele focus. Ahí está. Hijo de puta, no se muere. He dado, le he dado. Mira cómo corre. Mira cómo corre. Riddick, a ver si puedes cazarlo. En el largo corto. El otro. Espada larga, los demás. Ahí va, cojera, cojera. En otro momento. Ha sido por poco. ¿Pero este tío cuánto o qué? Está rata, tío. Está muerto, muerto, muerto. Eh, tenemos aquí para aguantar. Tenemos un supli abajo a la derecha. A veces no tenemos nada de rango. Vamos a por el supli. Vamos a movernos. Eh, ¿quién es espada corta? Chihuahua, quédate tú. Vale, me quedo. Eso, nos movemos a supli. Pero por aquí no es. Por aquí. Abajo a la derecha. ¿Tienes cura? Da si puedes. A los viajetes. Digo chihuahua también. Digo espada corta. Digo cura. No, 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 vente, vente. Vente, vente, manchego. Eh, vale, hay dos tíos aquí, eh. Esperar a las tropas. Soy más, soy más. Soy más vosotros. ¿Qué tienen ahí? Hago avance. Vale, se mueren. Eh, ¿alguno viene más con picas? La mía están aquí esperando. La mía es por detrás. Vale, vale, manchego. Pues adelanta tú. Con las picas. Vale, podemos hacer dos cosas. Dos para adelante. Dos para adelante. Mira, mira. Hace focus. Ahí está. Escucha, podemos hacer dos cosas. Uno, nos quedamos aquí entre A y el supli. O dos, avanzamos al punto final. Mantenemos, mantenemos de momento. Porque están creo que pillando B o están casi. Vale, pillo yo algo de rango. Vale, pero nada por vosotros, eh. Se calienta. Sí. Hostia. ¿Tienes el avance? ¿Lo has usado? Sí, tiré el avance. Me quedaban pocas picas ya. Vale, 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 vale. Me intenté parar. Tengo yo el avance ahora, eh. Tengo yo el avance ahora. Vale. A mí me ha roto la prima. Estoy... Es más, creo que lo voy a hacer, eh. Para esos azaps, ¿o qué? ¿Han gastado guardia? Podríamos hacerla de ir al punto final. Alguno mejor o tantearlo. ¿Alguno ha traído algo de caballería? Sí. Yo tengo ligado. Hazlo tú si quieres. Ay, mierda. Vienen, vienen, vienen. Vienen para acá, cabrón. Me van a sacar de aquí como un concho. Hostia. Eh... Vale, alguno tiene que ir a ayudarle. Voy para, voy para. Estoy al lado de A. ¿Vas tú? Va. Un héroe con espada corta con picas. ¿Qué tienes para sacar tú por ahí? Eh... Son fortes, eh. Dime rápido. Los imperiales... Hostia. A veces... Dale, dale, dale calor aquí. Haz daño, de momento. Mete daño, mete daño. Cabales, una ayudita en punto de A. Son fortes. Y están más jodidos. El manchego está llegando, ¿no? ¿Eh? Guay, 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 buenísima manchego. Te como el culo. Uf, aquí... A mí igual aquí me matan, ¿eh? Uf. Sí. A mí también. En supli nos han tirado. ¿Qué dices? No, 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 no. Vale, murió el fa corta, manchego. Pues es cuestión de tiempo de que nos echen. Nada, apretar el culo. Tenemos que ser más rápido en el supli, tío. Para sacar tropas rápido. Hemos tardado mucho. Tú cuando eso, Ridley, saca lo primero que veas. Yo, por ejemplo, tenía las picas imperiales. Si hubieras sacado rango, perfecto. Si hubieras tenido picas, sacas picas y yo saco rango. Vale, vale, vale. La próxima saco pa' veces. Va, va, va. Hostia, tenemos ahí el respawn, ¿eh? Respawn, vamos, vamos. Saco pa' veces, saco pa' veces. Vale, 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 sácalos. ¡Que os follen! Estamos al lado, ¿eh? Estamos al lado, estamos al lado. Aguantad. Aguantad, aguantad, aguantad. Madre mía. Manchego, estás drogado. ¿Qué haces? ¿Para qué sales? Manchego, te recordaremos. Dios, Manchego, estás drogado. Se acaban de comer a mi pica imperial, loco. Es que no quedaba nada. No, 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 dale, dale. Aguantad en el punto. Hay que hacer tiempo. Tenemos todos. Ah. ¿Aguantamos? Pues estamos aguantando más que los de B. ¡Oh, Dios! No me jodas. ¡Oh, que se va, que se va! ¡Uy! ¡Uy, que me muero! ¡Uy, que me muero! No te mueras, hombre. ¡Hostia, que me vienen unos insoles! Es que me mató, me mató a palo limpio. Morí, no pude aguantar más. Pero viene, viene, se defendió. Métete ahí, Pérez. Aguanta esa mierda. Aguante. Vale, vienen unos insoles aquí de refuerzo. Métete ahí. Métete ahí. Métete ahí. Está ahí, lo estaba aguantando de puta madre, manch. Sí, sí. Juntos ha venido bien. ¡Eh, ve, ve, ve! No, lo pillan, ¿no? ¡Tú métete a C, Pérez! Tenemos respawn. ¡Uy, sí, sí tenemos! Que sí, lo tenemos ahí, el respawn. Rápido, rápido. Rápido, traer, que no tengo tropas, ¿eh? Me puso durísima, loco. Voy para allá. Voy a llevar fuerte, bracho. Yo me llevo a las doncelles. Vale. Nos falta a lo mejor rango. Tenemos... Estos son los que te quedan a ti, ¿no, Riri? Lo bueno es que entre tú y yo hacemos una. Hostia, puta. Vamos, 12. Ya estáis duras, cabrona. Estáis duras. Buenísima. Ah, no, que era ulti de él. Que asco damos, tío. 12 para corte y 13 para el puerto. Que asco damos. Fíjate lo que hay aquí. Aquí no pasa... Aquí no entra. Nada, todo es el saludo espartano. ¿Cuál es eso? ¿Qué cojones? ¿Cuál es el saludo espartano? ¿Qué dice el hombre? Takaojos, muchísimas gracias por el follow, yo te bendigo y te asolvo de todos tus pecados. Bienvenido al directo, muchísimas gracias por el apoyo, se agradece un montonazo. ¿Viene o no? Machelo se encontraba con alguien. Tiene una espada corta por aquí, sí. A ver qué tiene. ¿Qué tiene por aquí? Echa un vistazo a lo que tiene y vente rápido. Paveses. Viene con Paveses, el solo, con rangos. Si venimos dos héroes o dos más, se los reventamos. Ah, no ha pasado, no te rayes. Vamos a punto de coger B. Yo no huy ahí, yo me quitesito aquí para ganar. Que empiece otra partida pronto. Yo le estoy escoltando para el punto. Nah, ya está. Estoy viendo camino. No han pillado, eh. Ah, mierda. Eh, vale. Hostia, eh, manchego, sal de ahí, manchego. Sal de ahí, manchego. Te van a disparar, manchego, te van a disparar. Uy, manchego. Uy, manchego. ¿Solo ahí B o no? Sí, sí, manchego se ha salvado. Eh, no sé quién se los paveses, pero yo los movería. Ah, no quedan muchos. ¿No dispara? Nah, lo saco de ahí, lo saco de ahí. Eh, ¿y la caballería ha desaparecido o qué? ¿Dónde está? Sí, murió. No puede ser. Estaba por aquí, ¿no? ¿Ha dado la vuelta? Ah, no, está aquí, está aquí. Están aquí abajo. Uf, le están dando duro, eh. F. Uy, pero aquí, vamos a ver. Si quieres usar los juicios, bajarías. Usares, vienen, usares. No pasa nada, loco. De aquí no pasan. Tía, eh, pero esas doncillas igual están un poco adelantadas, ¿no? Che, guau. Vale, vale, entiendo la indirecta. No, no, si las muevo no me dejan. Puto juego, no me dejan moverlas. Cuidado, cuidado, que están entaseando. ¿Dónde está la caballería? Esa caballería yo la... ¡Hijos de puta! Que no, que no, que la espada corta que no llegue. Que no llegue a lanzar la ulti, si no estamos muertos. Dios. ¡Oh! Pongo puro de defensa. ¡Dios! Me pido. Aguantar un minuto. ¿Un minuto? ¡Un minuto! ¡Marica, el último! ¡Dios! Tú, 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 tú. ¿Qué pasa? Tú, 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 tú. ¡A la mierda! La pillan. Bueno, está bien, está bien. JAL aquí. Muchísimas gracias por el follow. Yo te bendigo y te asolvo de todos tus pecados. Bienvenido al directo. Muchísimas gracias por el apoyo. Te agradece un montonazo, tío. Bueno. Siguiente plan. esperar 20 segundos mantener posición mejor cambia el nombre de la guarnición de veteranos a guarnición inmortal cuando está de élite qué ratas somos oye como coño la taille se mató a seis tíos como el coño la taille se mató a seis tíos yo no mate nada algo corto el arco corto que se ha roto no tienen que negociar si me doy asco hasta a mí mismo están regalando el battle phil 1 no pasa por juego no vamos a un prime no en cholló metro y en el plane también en twitter a mí me ha salido ah vale te dirige en cholló metro te dirige a prime gaming y yo pagué en correo en su momento algo que pago y lo regalan esto donde tengo que enviarlo a origen oh my god no sé si tengo instalado eso bueno le damos otra no a lo menos dos más si tenemos la misión semana yo no sé si puedo jugar te tengo demasiada joder espérate espérate qué hora es no si no puedo coño me van a poner la vacuna loco qué dice qué dice yo me largo como van en la vacuna me tengo que ir ahora vamos dentro de 20 minutos tengo que estar allí en el hospital no sé en el hospital es en el hospital donde te la pone sí sí en el hospital más cercano a mí me lo ha pusido en un pabellón por el deportivo qué dices en el corte inglés no falta que me digas que sí coño no es broma a mí me toca el hospital ha salido ya sí me largo hasta luego chavales hasta luego venga chihuahua